Esta tarde y mañana a las 12 y 25. Hasta luego. Yo te veo en la película y no eres María. Eres todas las madres de todos los colores que estuvieron ahí. Se lo dije un día. Es que yo estuve ahí. Yo sé lo que se siente. Y se siente exactamente lo que tú haces sentir. Exactamente. Ni más ni menos. Eso. Eso no es actuar. Es mucho más. Gracias. No es la suerte la que... la que me hace estar aquí sentada. Es que esa suerte hizo que yo esté aquí y otra mujer no esté. Y eso es... Eso es criminal. Haber conocido a mí es un privilegio. Un menschel. Esto es una historia de amor. Oh, Dios.